provincia. Esto responde a una exigencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, que luego de inspeccionar el predio propuesto por la empresa de cannabis medicinal, Sociedad del Estado, nos recomendaron realizar algunas mejoras, como por ejemplo este cierre perimetral, lo cual va a ser seguido de otras obras como iluminación y colocación de cámaras para poder monitorear las 24 horas todo el predio que se va a destinar al cultivo. Bien, eso va a ser un proceso más adelante, digamos, la iluminación y las cámaras. Bueno, sí, hemos iniciado con esta obra, con esta licitación, porque es lo que mayor tiempo va a demorar. Conjuntamente se van a ir contratando también las empresas que van a realizar la colocación de las cámaras y la iluminación, para que finalmente puedan al mismo tiempo estar todas las obras realizadas en el predio. Bien, ¿y cuántas fueron las empresas que se presentaron? Bueno, en el día de hoy se presentaron 13 empresas. Bien. Las 13 cumplieron con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, por lo tanto, han pasado ya a la instancia del comité de adjudicación, quien resursará la realización de la obra. ¿Y en qué tiempo se va a conocer cuál es la empresa adjudicataria? Bueno, en las próximas semanas ya vamos a poder saber cuál es la empresa, hay unos pasos administrativos que cumplir de acuerdo al proceso de compras y contratación de servicios, pero analizando estas tres ofertas, que bueno, cada una va a requerir un tiempo, se van a poder determinar cuál es la mejor oferta y unos 120 días de plazo para la ejecución de la obra, o el plazo máximo para la ejecución de esta obra. Bien. ¿De cuánto es el terreno y el cierre que se tiene que realizar? El terreno en total tiene 160 hectáreas, son dos lotes contiguos, y inicialmente se van a acercar 30 hectáreas, que van a ser las que posteriormente se van a parcelar de acuerdo a los proyectos que se han seleccionado. Conjuntamente con la licitación que se llevó adelante hoy y con la contratación de las empresas que lleven adelante también las obras de iluminación, como mencionábamos, y vigilancia, cámaras de seguridad, vamos a hacer un llamado a presentación de proyectos. Esto va a determinar que distintas empresas van a poder instalarse, asociarse con Canme Medicinal San Juan para poder llevar adelante el cultivo y de esto va a depender luego cómo estas 30 hectáreas que hoy vamos a acercar van a parcelarse para poder llevar adelante estos proyectos. Ariel, ¿y qué material se va o se tiene que utilizar para el cierre perimetral? Bueno, esto va a ser un cierre perimetral con alambrado olímpico, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Seguridad, son 2,60 metros de alto, con postes cada 3 metros, pero no es nada especial a lo que puede ser el cierre de cualquier tipo de predio. Es importante la pregunta para aclarar también, nosotros vamos a utilizar variedades dentro del predio que tienen destino medicinal. Claro. Esto es, no contienen altos contenidos de THC, que es el efecto psicoactivo, es el canabinoide que genera la adicción que es buscada por algunas personas, por lo tanto la seguridad está destinada a la seguridad que puede tener cualquier empresa que va a tener bienes dentro, pero no es un material que puede ser utilizado con otros fines, más allá del medicinal. Bien, bien, eso es importante recargarlo, Ariel. Y este, como decíamos, es el primer paso, luego viene quizás el cierre, la instalación de cámaras, ¿y cuándo se cree que se va a empezar a producir o a la plantación ya en la provincia de San Juan? Estamos trabajando para que sea en el menor tiempo posible, con todos estos requisitos cumplidos ya el gobierno nacional va a poder emitir su resolución aprobatoria para que San Juan, a través de la sociedad del Estado y a través de los inversores que esta sociedad elija, puedan iniciar ya el cultivo en la provincia. Posteriormente hay que pasar a una instancia que es las habilitaciones para importar la semilla. Recordemos que todo el material genético que se va a utilizar para el cultivo es material que es importado, viene de bancos de semillas del exterior, por lo tanto también es un proceso que necesitamos transitar, en primera instancia obtener esta resolución aprobatoria por parte del Ministerio de Salud y Seguridad y posteriormente con esta importación de semillas ya vamos a estar en condiciones de poder iniciar el cultivo. Esperamos que sea en el transcurso del año que podamos ya iniciar con el cultivo y ojalá que todo surja como lo planificado para poder también tener alguna cosecha ya en este año. Ah, estamos hablando de una cosecha prácticamente casi inmediata, ¿no? Si me estaba hablando de en el transcurso del año, en el 2021, ¿se puede llegar a tener la primera producción? Bueno, en nuestra planificación hay muchos factores como les menciono que no dependen netamente de nosotros, pero está la planificación prevista de esta manera. Esto es un cultivo corto, dura entre 90 y 120 días desde su inicio hasta la cosecha. Y recordemos también que la mayoría de los proyectos se van a desarrollar en invernaderos o en sistemas cerrados, lo cual nos va a permitir tener un proceso continuo de producción una vez que se inicie, ¿no? No va a ser como los cultivos tradicionales que estamos acostumbrados en la provincia donde tenemos que esperar una primavera para que inicie en la mayoría de los cultivos y una cosecha en este periodo del año, o salvo los cultivos invernales que se pueden realizar también en un periodo de tiempo estacional, sino que va a ser un proceso, digamos, continuo donde constantemente se va a estar cultivando y se va a estar cosechando. Bien. Esto implicaría entonces quizás más adelante ya, porque en un primer momento decís que van a cerrar 30 hectáreas. ¿Se va a ir ampliando de acuerdo a cómo se vaya dando la cosecha y la producción? Exactamente. Nosotros tenemos previsto una ampliación de estas 30 hectáreas, se ha diseñado este cierre perimetral de manera tal que en uno de sus límites, el límite sur, sea el que pueda ser movible a medida que estos proyectos vayan creciendo. Los inversores con los cuales vamos de alguna manera, todos tienen una proyección de crecimiento importante para los primeros años, por lo tanto, este cierre perimetral inicial de 30 hectáreas va a dar cumplimiento a estas exigencias del Ministerio de Seguridad, pero posteriormente esto va a tener la posibilidad de expansión al total de la superficie. Ariel, ¿ya tienen pensado, hablado, ideado dónde va a ser dirigida inicialmente la producción de San Juanino? ¿Tienen alguna idea de comercio que se puede llegar a implementar en la inmediatez para la primera producción o es muy prematuro esto? Bueno, es importante la pregunta, es muy buena para aclarar que por decisión del gobernador y con un sentido común, un sentido lógico, hoy lo que está haciendo la empresa Cannabis Medicinal es generar condiciones para el desarrollo de la actividad, para que inversores puedan venir a instalarse. Estos inversores van a poder contar con un predio, con la seguridad, con la vigilancia, con las habilitaciones por parte del Ministerio de Seguridad y Salud, que no las obtiene cualquiera, pero la parte productiva, todo el know-how, toda la parte comercial va a estar a cargo de los inversores, por lo tanto ellos ya tienen, están trabajando, algunos que nos han acercado algunas propuestas, ya están trabajando en distintos lugares del mundo, produciendo, comercializando, tienen mercados en Europa principalmente, tienen mercados en Centroamérica desarrollados, por lo tanto la producción va a ir en primer lugar a cumplir con la obligación de la ley, tanto nacional como provincial, de abastecer a los pacientes que hoy necesiten esta producción. Este producto, este medicamento, que va a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que hoy no encuentran en el mercado y es de muy difícil acceso poder obtener productos de cannabis. Y si se encuentra es de forma ilegal o sin el contenido que en realidad se requiere. Exactamente, de forma ilegal, de producción muy artesanal seguramente, y sobre todo sin conocer cuál es el contenido del producto que están consumiendo, por lo tanto, en el mejor de los casos donde siempre hablemos que ese producto tenga cannabinoides, tampoco está en una concentración establecida y permanente en el tiempo, por ahí alguna partida puede tener un tipo de concentración, otra, alguna diferente, por lo tanto es muy difícil para un personal de la salud, para un médico, poder administrar este producto a un paciente, poder hacer un seguimiento, una evolución, por lo tanto, hay muchas dificultades con este producto. Entonces, respondiendo a la pregunta, en primer lugar vamos a satisfacer esa demanda interna de pacientes sanjuaninos, posteriormente, seguramente a nivel nacional, y posteriormente lo que va a traer esto es el desarrollo económico a través de la venta, la comercialización de estos productos en el exterior para también pacientes que hoy necesiten. Sin duda, San Juan abre con el cannabis una beta comercial que era totalmente desconocida en la provincia, pero a su vez, muy importante de cara al futuro. Claro. Sin duda, sin duda que sí. San Juan y la Sociedad del Estado de Cannabis Medicinal no quiere ser solo una empresa productora de productos derivados del cannabis medicinal, sino que también quiere ser un centro de desarrollo de la actividad. La empresa Canme hoy tiene un área de investigación y desarrollo e innovación. Es un área que va a estar trabajando constantemente en investigación, cuáles son las mejores variedades que se adaptan a San Juan, cuáles son los mejores productos que se pueden obtener. Seguramente vamos a tener con personal de la salud, con organismos destinados a la salud, con los hospitales, con las universidades. Vamos a tener ensayos clínicos también que se van a realizar en un futuro. Es amplio el objetivo de la empresa. Hoy hemos firmado acuerdos ya con organismos e instituciones, como el caso de INTA, como la Secretaría de Ciencia y Técnica, Centro de Ingenieros de la provincia, las universidades, Nacional de Puyo, la Universidad Nacional de San Juan. Hemos tenido contacto con la Universidad Nacional de Mendoza a través de la Facultad de Medicina. Hemos podido contactar a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se encuentra, digamos, que puede ser el padre del cannabis, de la producción de cannabis destinada a la medicina, que es el doctor Rafael Michulán, que vamos a tener el honor, seguramente en el transcurso del año, de poder capacitar a todo el personal de salud de la provincia de San Juan, para que en esta actividad nueva, también para médicos, que puedan entender cuál es el destino de esta producción, cómo puede en los distintos pacientes, en las distintas patologías. Por lo tanto, esto es bastante amplio. Y como bien dices, la intención es que poder lograr esta sustentabilidad en el tiempo y que podamos lograr de esta actividad, al mismo tiempo, una diversificación de nuestra matriz y una oportunidad laboral para muchos sanjuaninos. Muy bien, Ariel. Le agradecemos entonces por la comunicación y felicidades por este primer paso, pero con la esperanza de que sea muy pronto para San Juan, con la producción ya de cannabis medicinal. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, hasta otro momento. Buenas tardes, buenas noches. Bien, Ariel Lucero es entonces director de Cannabis Medicinal.